Nosotros queremos plantear un diálogo, pues el arte siempre trata de plantear un diálogo con la sociedad y con las personas específicas a las que estás reflejando, partes de ahí y de ahí al mundo. Entonces sí, nosotros no teníamos el objetivo de hacer una película gay para que los gays se divirtieran y no se trata de eso. Estamos tratando de hacer un retrato claro, fiel de lo que es México, un rincón así en donde se da este fenómeno que son los mushes, que no son travestis cualquiera, no son homosexuales, no son como los de Amsterdam ni como los del DF, son muy particulares por los fundamentos de su cultura y de su lenguaje zapoteca. Este personaje dialoga precisamente con el otro, con el que discrimina, con el que los ve desde afuera. Nosotros al poner en escena un fenómeno, un conflicto, lo que intentamos hacer es que el otro al verse reflejado sepa cómo se ve, de bien o de mal, es sin juicio, sin prejuicio, es para que sepas cómo te ves. A eso vamos al teatro, a eso vamos al cine, el espectador, vamos para vernos a nosotros mismos. Oye, ¿y no sabes nada acerca del crimen del mushe? Sé lo mismo que saben todos, pero así, bien, con detalle pues. No.